Mi peso es de C Peso A Comenzaron Ejerc Juntos Ejercicio Hacer Peso Poco Ellos Perdieron Es mejor evitar el Evitar Comida Evitar Comida Doctor Dijo Tengo Evitar Comida Encantan Postres Evitar Dulce Tengo bastante Me Bastante 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 No crees que ya Tengo que dormir Tengo que dormir Bastante Tengo que dormir 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 Lo importante es, impor, lo, importante, dormir, lo importan, importante, tomar, agua, lo importan, importante, prep, comidas, saludables, mi dieta, dieta, pescado, tienes que, tienes, huevos, en, dieta, lo importan, importante, comer, demasiado, señor, tiene que seguir una di, se, tien, segui, una, para, peso. Su dieta es, su, dieta, es, saludable, pero, no, come, come, bastantes, ¿No crees que ya dormiste bastante por hoy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!